Ya, baladas, van baladas Apelo a vientos, alicios, rebusculi, solsticio, un sol estigio Y ganas de deambular en baladas de sucio orina, así sin preámbulo Lidio, latigazos en gargantas, echando mixtos Mi stock trae caos, jabos, hardeco, fuck the bellepock Mi block es una clock, dispara hip hop, al boycott, trae con plot Dirige como Tony Scott, defeclando cops, lord Reservo a R-Dogs, ponen tu mierda en stock ¿Quieres beat? Habla con el boss, doctor Spoxyball, cannibal, domina en el pinball Formato estándar, yardas, Buda, Starbucks Vamos a manjar, slay and slosh, slalom, rítmico, aluvión De un nubio albino, un libio, hecken, diccionario, tibios, cábanos Todos dicen yo, cuando saco el floss Con nosotros dos, no vatican, fuck, más amargo, arcot Soy la época, si fuese una expresión, esa sería Fuck No entra este en tu aforo, en tu cupo, escupa tu rojo semáforo Se me antojo hallar un mal de ojo, un fuerte furor en forfo En sus foros no llegan a la profundidad de este batíscafo Soy Nisca, los andocas, masocas, flotan como algas Vivo justo al lado de quien carga todas las almas Dice que tengo un demonio de la guarda Borracho universal Cuenta cuentos de la tasca, los secretos de la psique arrastra Lobo estrepario en Alaska, destello no luzca entreventisca Vertical en el vórtice del huracán, soy cristal Filosofal, la fuerza se insufla, si prende cual gasofa Es solo un suflet, iño de azafrán, e ineptos o mercancis Baladas pa'l cassette, un set de la cooperativa, el freestyle Mi comitiva es exclusiva y bali mando alista Su especie ya está extinta, extinta malgasta, mi guinta Encanta si requinta, nunca cuadra más las cuentas Baladas pa'l cassette, un set de la cooperativa, el freestyle Mi comitiva es exclusiva y bali mando alista Su especie ya está extinta, extinta malgasta, mi guinta Encanta si requinta, nunca cuadra más las cuentas Cuenta 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 Sal del plano Cirujano erudito, apilo en tomo Gira el popo Envilo ajeno a la jena de giras y promo Afilo Por filo de mi sabre guineano pa'l pedófilo Tranquilo MC, tranquilo a los novicios, no es vicio a un filio Es obvio Oprovio, es otro dios Otro hemisferio, acabarán perdidos Son bodrios tardíos consumidos Yo soy vidrio, envidio al brand, formato video VHS VKTS, que delicatesen No piensen, las manos tensen Deme una pilsen, matar de un pincel Como dicen Price, no es Nobel Es Enterprise, interpretáis la prieta lesión, causa de quince Balancé, oh men Welcome to the Terror Dromen Sujetos y predicados que comen abdomen Looming Gracias por ver el video.